En un día donde se tomó ya la decisión final, este mediodía, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, el presidente de la UNAFUT, el ministro de Salud, se reunieron, estuvieron en un encuentro en la mañana, y luego al mediodía dieron la noticia de que se suspendía el Campeonato Nacional hasta el 13 de abril. Es el mismo periodo en el que se están suspendiendo las elecciones en nuestro país, con la idea, con el objetivo de que para esa fecha ya los efectos del coronavirus no sean tan fuertes y que esperemos con todas las medidas que estamos impulsando en Costa Rica para tomar, que es de no salir a la calle, hacer cosas innecesarias, que es lavarse bien las manos, evitar los contactos y demás, que podamos tener menos personas con el virus y que entonces ya podamos empezar a volver a nuestra normalidad. La decisión se toma en acuerdo con los presidentes de los equipos y mañana tendrán que sostener una reunión entre dirigentes y jugadores porque el acuerdo va más allá. El acuerdo dice que no solamente no van a jugar, tampoco pueden entrenar juntos, pero sí les están enviando a sus casas a hacer trabajos específicos a los futbolistas. Ahora es que todos lo cumplan, porque igual a como se hizo el llamado, ahora de que las clases se suspendían, que no eran vacaciones, igual tienen que hacerse el llamado a los jugadores que no son vacaciones, que son días de estar en casa, de no hacer loco y de entrenarse para que en 15 días, esperemos, bueno, al 13 de abril, podamos de nuevo ya revisar la situación a ver si se extiende o se mantiene. ¿Cómo vieron la decisión? ¿Acertada? Me parece lo más asesinado, Pablo. Yo creo que no lo estoy oyendo a usted, yo. A ver. A mí me... ahora sí. O sea, a usted sí lo estoy oyendo. Ok. No, me parece atinado. Creo que todos lo habíamos hablado desde días atrás. Era lo más atinado que podían hacer y nos alegra muchísimo. En buena hora que se toma esta decisión por seguridad de todos, ¿verdad? Y también que los jugadores se sentían un poquito como usados dentro de todo este contexto que había de seguir en el campeonato y me parece que es lo más atinado. Ahora, lo de cumplir, yo creo que como profesionales todos van a cumplir, no hay ningún problema. El problema tal vez es, y evidentemente lo sabemos, es que no es lo mismo entrenar solo que entrenar con todo el equipo. No es la misma exigencia, por más que se quiera. Y bueno, van a ver, me imagino yo que cambios significativos de vuelta al campeonato. Yo creo que ya a este momento las exigencias profesionales de cada actividad, ya pasamos a un segundo plano. Esto es serio, esto es de todo. Acá ninguno está exento. Como va la cosa, pienso perder el trabajo, perder ingresos, ojalá que no, pero se ha vuelto muy difícil, compañero, esto. Entonces yo creo que a cada uno que lo manden de vacaciones a su casa tiene que ser muy responsable porque a cualquiera del mundo le puede pasar quedarse sin el sustento diario por todas las situaciones que están pasando, ¿no? El recorte del 50%, cierran lugares públicos. Creo, señores, que esto es muy serio. Entonces me parece que cada uno de nosotros el granito de arena es ser la cuarentena responsable con nuestra familia y a partir de ahí responsable con el mundo porque creo que nadie está exento de que esto se ponga más difícil y que no sea solamente el virus del coronavirus. Yo quiero destacar la posición del presidente de la Federación Constituyente de Fútbol que insistió, pese a que fue a la reunión el día de ayer con los presidentes, se había manifestado su posición. Creo que no se quedó ahí, fue más a fondo, pedí una cita con el presidente, con el ministro de Salud y creo que también los jugadores fueron escuchados esta vez y me parece que por ahí pasa también la presión de los dirigentes porque los capitanes de esa prisa de San Carlos y otros jugadores como Alex López alzaron la voz, no se sentían cómodos, era, me parece que una manera irresponsable de mantener el campeonato, pero sí quiero destacar esas posiciones tajantes de intentar por todas las vías suspender por una y otra vez el campeonato nacional. Bueno, Maynor, y eso que está diciendo que hasta el 13 de abril, el 13 de abril, según lo que entiendo yo, se vuelven a reunir a ver qué sucede. Tampoco podemos dar lo común hecho de que el 13 de abril ya empieza otra vez el campeonato y empieza todo como si nada, porque más bien ese día es el día que otra vez se evalúa para ver qué medidas se van a tomar al futuro. Ese día se decide todo en Costa Rica, ¿verdad? Ese día se decide las clases si regresan o no regresan y por eso es que se insiste tanto en mantener los protocolos activos durante todo este tiempo para que podamos volver a la normalidad o acercarnos a la normalidad lo antes posible. Así que por eso es que las medidas se extreman. Hoy en la mañana el técnico de la Selección Nacional, Ronald González, pudimos conversar con él, que recordemos que está haciendo una especie de cuarentena después de venir de su gira a Europa, hoy en 120 minutos habló Ronald González y nos contaba qué está haciendo él, ¿verdad? Está haciendo reuniones virtuales y que ahora queda a expensas de lo que los jugadores hagan, del trabajo que los pongan a hacer sus equipos y también de la propuesta de trabajo físico que les envía el preparador de la Selección Nacional. Pero por eso es que yo digo lo peligroso de este proceso. Nos contaba que salió solo un día a hacer un trámite en una farmacia, comprando a la farmacia, él no estaba con virus ni nada, y que le tomaron fotos y que empezaron a circular en redes sociales como que si anduviera en la calle. Y él decía, pues es que no andaba en la calle, lo que fui fue a comprar unas pastillas, nada más, lo que ocupaba en la farmacia. Y efectivamente, por eso es que yo insisto en que este momento es para tomar medidas y para cuidarse en todas las líneas posibles, ¿verdad? Para que después no se malinterprete lo que hacen y lo que están trabajando, porque ahora todo va... Hoy, por ejemplo, Daniel, usted habló con el presidente de la Liga y el presidente de la Liga hoy tuvo reunión con sus jugadores. Sí, y está en reunión de momento también con la Junta Directiva que tiene sesión ordinaria la directiva de Liga Deportiva de la Juelencia y que al final hay que entender la postura de cada parte involucrada en esta situación, Ministerio de Salud, en cuanto a la población, pero también hoy hablaba con don Fernando y él menciona que en el presupuesto del próximo mes tienen contemplado 80 millones de colones del Clásico Nacional y la Liga paga al mes una planilla de 90 millones de colones, que es lo que se ha reportado últimamente. Entonces, al final, cada parte hay que prestarle atención y entender el dirigente que hoy está preocupado, que tiene que pagar más de 100 planillas a la casa costarricense del Seguro Social si se mete también la parte administrativa de los equipos, los futbolistas que no querían jugar por la parte de salud. Pero al final, sí, en el caso de Liga Deportiva de la Juelencia, Pablo, también hablé con Juan Carlos Herrera, que es el preparador físico, y menciona que cuando regresen el 13 de abril va a ser prácticamente empezar de cero. O sea, el ritmo competitivo, todo lo que traían los futbolistas acumulado en el campeonato, al final va a ser arrancar de cero y va a ser muy complicado al final para el cierre del campeonato. Bueno, Dani, vos estás hablando de un equipo que es grande, ¿verdad?, acá en el país. Ahora, si estás sufriendo todas esas calamidades, ahora imagínese lo que puede pasar con equipos como la U Universitarios, que inclusive tiene hasta salarios atrasados y toda la cuestión, equipos como Limón, que depende muchísimo de su plantilla, y bueno, todos los que llamamos aquí pequeños. Que esos planes de trabajo que les envían los preparadores físicos a los jugadores es como una mini pretemporada que están haciendo cada uno en su casa, pero pierden el ritmo de juego, el ritmo de competencia que traían durante todos estos partidos, ¿verdad? Entonces también eso llega a afectar. Por eso se dice que el lunes 13 de abril, cuando se reúnan o vuelvan los equipos, deben tener un poco de entrenamientos para volver ya a lo que son los partidos oficiales. Hoy el Zapriza Brenda daba a conocer, de hecho, que ya envió a sus jugadores a trabajar de una manera individual en sus casas y todos los días. Eso lo dieron a conocer hoy. Sí, les envían un plan de entrenamiento y ellos deben cumplirlo día a día en sus casas. Eso sí, ya les dijeron que ojalá no exponerse, no andar en lugares públicos y demás, por el tema de que es quedarse en la casa y protegerse y proteger a sus familias. Y por eso se está tomando la decisión también. Hoy, por ejemplo, don Orlando Moreira nos decía también, el presidente de Fuerza Herediana, que la decisión en Herediano es radical, al punto que les están pidiendo a todos los que forman parte de la institución que no salgan. Eso era lo que le iba a decir, Pablo. Ni siquiera para una entrevista. Exactamente. Lo que veíamos y contábamos como anécdota antes de que las conferencias de prensa eran por mensajes o que eran con video. Ya hoy varios equipos de primera división utilizan aplicaciones para realizarlo con video. Por ejemplo, mañana Shirley Cruz tendrá un espacio por ahí con la prensa también y será a través de una aplicación, sin que haya contacto directo con los periodistas, con videos y demás. Así que eso que antes veíamos y que nos llamaba la atención de Europa, bueno, ya el Zaprizo utilizando aplicación, la Liga también utilizando aplicación para tener contacto. Incluso hoy don Orlando Moreira que nos daba una entrevista en la tarde fue mediante videollamada.